¡Aló, buenas! ¡Pasen para acá! ¡Dia! ¡Hola, mi niña! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? ¡Yo te bendiga! ¡Yo te bendiga, mi amor! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso! ¡Un coraje aquí que tengo! ¿Qué? ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo que pasó a la noche? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hizo eso? Ese se acogió conmigo. ¿Qué? La verdad que sí que no la soporto. ¿Y por qué? Porque no, ella se cree como que ella es la que tiene derecho en todo. ¿Pero qué fue lo que ella te dijo? ¿Qué te dijo? Ella, bueno que teníamos que hacer algo las dos, un trabajo ahí que el pastor nos dijo, pero entonces ella piensa, ella tiene derecho a hablarme mal, a dirigirme como que si yo fuera un muchacho, y a hablarme fuerte y a decirme que yo no tengo razón y a gritarme. A mí no me gusta eso. Pero tía, ¿cómo yo la ignoro? ¿Cómo la voy a ignorar si cada vez que estamos trabajando y haciendo cualquier cosa juntas pasa lo mismo? Tía, pero mira, yo hasta como agarro la Biblia, ella me habla feo de la forma que agarro mi Biblia. Yo la ignoro. Yo no puedo estar en esa situación, yo lo lamento, pero yo no puedo estar así en esa situación. Yo se lo voy a decir al pastor y si no, yo voy a agarrar, mira, yo también voy de la iglesia porque yo no aguanto esto. Todos los días, tú sabes que ahora, tú como que voy a conversar, tú como que tienes razón porque ella se habla feo. ¿Tú sabes lo último que estoy haciendo? ¿Qué? Ya yo me lo quité de ese lado. ¡Eso es lo último! Me tuve que sentar en otro sitio ya porque a mí me molesta su forma. Y ella me envió perdón, yo la perdoné, pero mira, lejos de mí que la quiero. No quiero nada. Perdón Grisette, yo otra vez volví a escuchar la conversación que tenía. Y yo creo que está mal el pensamiento de quererte ir a otra iglesia por otra persona. Tú vas a perder tu bendición, tía, por una mujer. Mi hija, pero es que ya estoy cansada, ya yo se lo vi al pastor ese otro día. Y la hermana Claridad se piensa que la única que es ella, que ella hay que hacer todo lo que ella diga. Que cuando ella me dice a uno que hay que hacer esto, uno tiene que hacer eso. Tienes tu carácter. Pero en todas las iglesias hay mujeres así. Tía, ¿tú no sabes si en la otra iglesia más pelea vas a tener tú con otra persona? Bueno, pero no me involucro en otra iglesia. Yo lo que estoy pensando es que ella en su sitio y yo en el mío. Ya es un día que vamos a ir a estar juntas. Junta con ella. No, olvídate de eso. Y en su sitio y yo en el mío. Déjame leer de lo que dice Efesios 4.32. Ay papá. Antes, sé benignos uno con otro. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tía, hay que perdonarla verdaderamente en el corazón. Hay que amar. Pero es duro, es duro, es mierda. Es que ella no entiende. Ella por más que yo le digo las cosas, ella se hace la loca o no. Pero yo la perdoné. Y es más, mira, yo la perdono. Yo la perdono, pero ella mira por su lado y es por el mío. ¿Quieres que te dé otro mensaje? Es la Biblia tía, que me llegó a la mente. Vean lo que dice Colosenses 3.13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera quejas contra otros. De la manera que Cristo perdonó, así también hacelo con vosotros. Hay que perdonar. ¿Cómo le dime otra vez? Se lo va a leer. Colosenses 3.13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera quejas contra otros. De la manera que Cristo perdonó, así también hacelo vosotros. Y Grisel, tú estás mal. ¿Qué? Tú tenías que decirle a tía que no. Dale más fuerza para que tía pueda perdonar. Tú tienes razón. Bueno, yo creo que es verdad, sí. Yo tengo que perdonarla. Ay, de amor. Porque yo le dije a ella, me pidió perdón y yo la perdoné. Pero ahora yo entiendo. Oye, porque uno tiene que dejarse guiar con la palabra del Señor. Y tenemos que escudriñarla para poder entenderlo y saber reconocer. Y bueno, yo la había perdonado, pero yo me quiero humillar ahora. Y yo quiero pedir al Señor que me perdone. Es más, voy ahí donde la hermana Claridad. Y le voy a decir a ella también que me perdone. Voy a tratar de llevarme mejor con ella. Hay que pedirle fuerza al Señor. Ya que estamos aquí, vamos a cantar esa alabanza. Pues vamos a cantar una alabanza. Que dice así. Mis amados hermanos, déjeme decirles. Que a veces alguien nos agrede dentro del templo. Y nosotros queremos tomar justicia por nuestras propias manos. Y queremos agarrar y olvidarnos que también son ellos seres humanos y personas que aman a Dios. Y si nosotros amamos al Señor, nosotros tenemos que perdonar. Y perdonar a nuestros hermanos. No solamente pedirlo de boca. Porque muchas veces lo hacemos de boca y le decimos. Oye, perdóname. Pero no quiero nada contigo como yo estaba diciendo de la hermana Claridad. Vamos a decirlo de corazón. Perdóneme. Yo le voy a pedir a la hermana Claridad perdón. Y ahora voy a tratar de comprenderla un poquito más. Pero ven acá, sígueme, sígueme. Hay una alabanza. Qué bueno que a mí me gusta mucho. Y que creo que en esta situación merece cantar. Y dice así. Amémonos de corazón. No de labios ni fingidos. Amémonos de corazón. No de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga. Para cuando Cristo venga. Este más está percibido. Amémonos de corazón. Amémonos de corazón. No de labios ni de oídos. Amémonos de corazón. No de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga. Estemos apercibidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Estemos apercibidos ¿Cómo puedes orar? Enojado con tu hermano ¿Cómo puedes orar? Enojado con tu hermano Dios no oye la oración Dios no oye la oración Si no estás reconciliado Dios no oye la oración Dios no oye la oración Si no estás reconciliado Sí, vamos a pedir al Señor que nos perdone Y que nosotros podamos pedirle perdón A nuestros hermanos cuando nosotros los ofendemos también Y nosotros también pedir perdón A aquellos que creemos que nos han ofertido Y que a veces son sus formas que ellos actúan de esa manera Pero nosotros debemos agarrar Y bueno, estar preparados Porque si el Señor llega Y nos encuentra en enemistad Están en pleito, en conquista con nuestro hermano ¿Qué va a pasar? No quedo quedado Entonces yo no me quiero quedar Así que mi hermano Amémonos de corazón No de labios, no de labios, no de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Estemos apercibidos Estemos apercibidos Para cuando Cristo venga ¿Cómo puedes orar? ¿Cómo puedes orar? Enojado con tu hermano Dios no oye la oración Dios no oye la oración Si no está reconciliado Dios no oye la oración Dios no oye la oración Si no está reconciliado Poder de Dios ¿Qué va? Alábales que es mí